Ya mi hijo tiene seis meses y medio Y ayer de escondidas lo lleve hincadito aquí, agarradito Era un susto que me lleve Así que ya le voy a bajar de nivel Esta cuna Porque no quiero tener ningún susto más Así que solo es de bajar esta parte de acá Al nivel de abajo Así que ya Alessandrito va a tener que dormir En cuna de niño grande Lo voy a hacer ahorita que se está tomando la pacha con la mami Ahí después voy a grabar un video Cuando ya esté Para que cuando lo vea mi niño Vea como era la cuna antes Y hoy ya va a tener cuna de bebé grande Y hoy ya va a tener cuna de bebé grande